¡Ahhh! ¡Ay, qué chulo, qué chulo, qué chulo! ¿Quién fue eso, mi amor? No voy a ir solo de aquí. ¡Ay, chulo, qué chulo, qué chulo! Vamos a ponerla aquí. Y ya de mí me viene. ¡Somenzamos! Seguimos, seguimos, seguimos. Por la ropa aparte. ¡Y seguimos! Ajá, acá. Más pampe. No sé quién es, pero bueno. Más pampe. ¿Tiene nombre? Todo tiene que tener nombre. ¡Pampe! ¡Pampe! ¿Para quién? Para número uno y número uno. ¡Pampe! La falta de que caigan aquí. ¡Eso va a ser tremendo! ¡Pampe! 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 Yo creo que va a cagar demasiado hoy. Otro pampe. ¡Wipe! ¡Wipe! Se usa mucho waip. ¡Wipe! ¡Sotó! ¡Lopita! ¡Qué linda! ¡Nieva! ¡Lieva! ¡Helizito! ¡Ay, Dios mío! ¡Helizito! ¡Ay! ¡Qué linda es esa! ¡Ah! ¡Helizito! ¡Ah, qué linda es esa! ¡Helizito! 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 ¡Ah! ¡Este! ¡Este es la cáteria! ¡Más pampe! ¡Yo me acuerdo por la... Yo me acuerdo por la bolsa, por la bolsa que ya está cortando. Yo le puso, yo la voy a regañar. ¿Verdad? Un cuadro. Ay, mira que lindo. Para todas las fotos. Para todos. Preséntalo, preséntalo aquí en la cámara. ¡Qué lindo! Catherine, gracias. Te amo. Gracias por venir. Gracias por venir. Está muy lindo. Desde nacida, húmedo, húmedo. Está precioso. A todos los meses. We love it. Es mi papá. Cuarto allá. A la isla de la cuna. Yo sé, porque ella me dijo, porque a ella le gustan tomar fotos, pues son todos. ¿Y adiós? Ella no conoce ella. Y seguimos abriendo regalos. La bolsa la vamos a reciclar para otro regalo. Para otro regalo. Cuando cumplan año, no se preocupen. O para otro baby cowboy. O para otro baby cowboy. Mira, ahora, es de Wendy. De Wendy. De Wendy. Mira, mira qué lindo. Ay, qué chulo. Ay, para que tenga como tres años. ¿Qué problema? Ay, qué lindo. Palabra bonita. Plana. Mira, qué cosa buena. Qué cosa buena. Ay, qué chulo. Ay, qué chulo. Ay, qué chulo. Mira qué lindo es. Mira, mira esa broma. Mira, mira. Mira, mira. Con la cosita en la cabeza. Mira. Mira, mira. Sí, está muy bien. Mira. los dibujitos de andrea ay el diamante el diamante de andrea es el diamante de andrea un diamante para la familia puso ya cinco añitos mire mi gente viene la noticia de los niños ella puso un timen pero sabemos que es un diamante en el mar y en el hielo en el hielo I like the best. When is my birthday going to want that best? Hey! Chula, chula, chula. Chula, chula. Mira para allá. Más ropa, mira, mira. Dior. Ay, qué hermoso. Hey! I like it, I like it, I like it. I like it, I like it, I like it. Mira qué cosa más linda, mira qué cosa más linda. Mira, mira, mira. Mira esta vaina, mira esta vaina. Esa es mariposa. Lo que me caerá a mí. Fue dos varones, una nena. Ay, mira. Y mira qué linda también. Ah! Blanque, una sabanita, mira qué linda. Es ropada. La maté así, mira. Después tengo el blanco. Emily, thank you. Y tengo el poro saco y se fueron todos. ¿Cómo se los comió? Los sanguichitos de mezcla. Está más riquísimo. Seguimos. Este, ¿de quién es? Yo sé. Familia Caraballo. Ah, Caraballo, coño. Caraballo me me llevó muchísimo hoy. Pero no lo comiste. Ahí está. Mira, mira qué lindos los Caraballo. Caraballo y Janet. Beautiful. I love it. Oh, mira qué color más lindos. Look at that. Mira qué lindos este color. Mira, me gustan los amarillitos de neón. Mira, otra más. Wow, mira qué chévere es esto. Ay, eh. I love it. Mejor que esa. Toma de la cámara. Siéntate acá. Y aquí tenemos... Oh, wow. Oh, hey. Thank you, Caraballo. Y Janet. This one. This one. This one. This one. This one. Okay. Ahí voy. ¿Este es de quién? Este es de... Sibel. Oh, Sibel. Oh, Sibel. Mira, Sibel. Oh, mira todas las bellas que trajo esto aquí. Oh, wow. Oh, my God. Dos, tres, seis. Tiro, seguido. Dos, cuatro, seis. Tres pares y media. Qué lindo. Sibel. Thank you very much for coming. Otro cuadro de fotos. Ah, qué lindo. Este va para ahí. Ah, espérate. Un momento. Ajá. ¿Y este? ¿Ese es? ¿Qué trajo? It's like a... Pechechuga. Ah. Vamos a ver qué es esto. Sibel, perdóname. Pero vamos a ver qué es esto. Oh, mira qué lindo. Yo nunca había visto esto. En mi tiempo todavía no existía. Ah. Mi primer diente. Ah. Qué lindo. Mi primer bobo. Ah. Todo lo decimos al chupete. Ah. Mi primera botita. Mi primera que se yo. Mi primer tesoro. Oh, my God. So cute. Mi primera cucharita. Mi primera. Mi primer. Mi primer zapatito. Oh. Un caso de recuerdo. Mira qué bien. Amor. Este es mi tiempo. Mi gente no existía. No me importa. Wow. Estos colores. Wow. Esto es precioso. Sí. Oye. Mira. Y los pantisitas. No hablemos de pantis. Esa que tengo que pegar ahora con novios y vainas. Eso me pone mal. Me pone mal. Guarda la copeta temprano. Y aquí están unos pañitos. Unos pañitos. Qué lindos. Síber, thank you very much. Thank you. Nos agradecemos. Ay. Vamos con los regalos. Vamos muchacha, vamos. Estamos llevando esto. La señorita modelo. Miren. Está la luz. Qué caro se da. Ay. No, no. Ya no tienes que comprar ropa. No. Ah, regresé, regresé. Ay. Aquí vengo. Con esa abajo. Con esa abajo. Con esta abajo. Con esta abajo. Con esta abajo. Con esta ahí. Con esta ahí. Con esta ahí. Que ya. Que ya. Que ya la. Vente, estoy bien. Tengo bolsas para baby shower. Vamos, mamá. El que tenga baby shower de niña. Venga a verme, que tengo bolsas. Te las tengo a $1. Mira. Mira. Se las dejo a $1. Mira. Ay, Dios mío. Iba a moler. Vente a baby shower. Ok. Vamos. Seguimos por aquí. ¿Quién es? ¿Quién es este? Ay, qué lindo. Mira, Lea Bela. Hay papel. Papel. Tengo papel también. Mira, Lea Bela. El chiquecito ahí. Wow. Este que regaló. El chiquecito ahí. Regaló demasiado. Toma. El chiquecito ahí. En la puerta. Aquí está. Este, este. Ay, a rayo. Espérate que esto está en griego. Alba. Alba sonrilla. Alba. Vamos a ver Alba. 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 Eso está lindo. Alba. 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 م Roja. alinita. Gracias. Este, este a un conjuntitos. Wow, cosas lindas. Gracias. Cosas chéveres. Sí. Miren esto, miren esto. Wow. Hace que es un esté see. Cuando venga a noviembre, Nonviembre. ж spintos. Son en griego. Mira que bonito la insa. Jaime Carol. Esa es más linda. Mira. Uh. Cantadores. Queh. Mont profession. Nice. Oh my god, I have the same hands. It goes with the shirt. That's the outfit. Oh my god, look at that. 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 She bought it for every outfit. Felicidades. Felicidades. Felicidades, Wendy. Felicidades. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. That is so cute. I love it. This is about for a little year. But it's good. Look at that. Look at that. Look at that. That girl will be 8 pounds. She said the doctor. She said the doctor. She said the doctor. I'm going to be pro-notifying 8 pounds. You say 9 pounds. That's 20 pounds. Yeah. Another one gives to that. This is the big one. I'll give you a knife. I'll give you a knife. lindia bella que la quiero bueno, este es el parteret nos puso el nombre pero cualquiera que sea ahora nos puso los cuadros unos a otros mira la puse ahí la puse tú pensé que aquí nos hubiera regalado nos hubiera regalado la continuación se lo regaló yo, pedimos pero esa la vamos a poner aquí ahí se va y aquí se va mira esta cosa ahí está la foto de nosotros con Daniela esto no sé quién lo regaló Daniela en la panza pero quien fuera quien fuera que fue muchas gracias baby mother esto es para darle un bañito mira que lindo gracias a quien quiera que fue quita no, no puse el nombre no puse el nombre oye, el que fue este regalo muchas gracias el incóndito ajá, no sabemos quién es ajá, asistenta la bolsa guarde que eso va para el dólar jajá, jajá jajá, 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 jajá eso aquí está para allá sí, aquí está la basura se supone que el regalo sea la preña pero bueno, la preña está muy lenta jajá, 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 jajá con cariño de tita tita no tita es otra tita otra lita o lita no 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 eso no fui yo leti no sé quién es pero bueno ah, esa es titi 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 un aplauso para ti es la mamá de mi madrino de boda oh yeah titi bello, 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 bello mira que lindo estaba en un lacito un zapato un zapatito y esto es con otro lacito más titi, gracias por venir muchas gracias cuéntame asistenta asistenta número 2 aquí está la bolsa asistenta número 2 ah, ahí viene para acá asistenta esto lo regaló no sé quién pero muchas gracias mira, un paquete de pamper en mi tiempo no había esto en mi tiempo no había esto en mi tiempo no había esto una loción un shampoo wipe una caja de pañales y más wipe muchas gracias esto lo dura por lo menos para dos semanas no todos los que cagan los niños por lo menos para vieja, venga venga buscándonos asistenta venga 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 ah venga 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 ahí viene a ella le encantan los regalos ok ok aquí regresamos estamos vivos estamos vivos pero todos tirando esto lo regaló esto lo regaló pero ya no es estrada ya no es estrada ya no es estrada la verdad que no sé quién es Llanos Estrada pero bueno Llanos familia Llanos Estrada dos apellidos Llanos Estrada le agradecemos mira pamper más pamper pamper y más pamper toallita que bien bien asistenta número dos un paquete de tres de wifey un, dos, tres muy bien ahí viene la sorpresa ropita miren que lindo esto qué linda color grandma se es rocate grandma se hizo ok abuela dice que estaba bien y este jame que dice nada puro rosadito que lindo mira miren esto que bien que bien que chévere que chévere este ya lo tengo si, tú lo miras si si miren miren esta miniatura 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 gracias familia Llanos Estrada no otra ma happy me happy mami porque no puede decir happy papi happy love you're not important yo feliz mami feliz ok es que se llama racismo y escribe chau 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 y aquí nos regaló un paquete de ocho pañitos así que muchas gracias estamos muy agradecidos de todo el que fue el que no fue pero actualmente pues no digo se lo perdió sino que lamentamos que no pudieron ir carapa tiene su razón que la 60 quiere decir ah digan la 60 que faltó que que faltó el regalo de yo el regalo de yo el regalo de ella faltó el regalo de yo ese es tu regalo si el regalo de yo es esa bella ve lo que nos regaló este gran bonito díganle gracias a mi mamita y papito gracias gracias mamita a papito dile que gracias mira que cosa más linda wow si lo ve mi hermano mayor que loca con los monos mi hermano mayor loca con los monos no oye y arrasaron con los centros de mesa yo no pensé que se lo van a llevar se lo llevaron todos se lo llevaron ok aquí tenemos que quien? 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 como? quien dijo? aquel yo no se quien es esto aquel no le pusieron oiganme no hombre ahora se va a que regalen ponganle los nombres para no poder darle su payola esto lo regaló esto lo regaló no se incógnico como dice Frank incógnico pero muchas gracias mira tiene allí que se llevan unos choc tiene unos abon una cosa oye aquí tienen como que no se que es esto que han cabido pero muchas gracias que regaló este maquetito que lindo muchas gracias y esto 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 ultimo de quien? Manny? Manny Díaz oh Nancy Díaz Nancy Díaz ella es el amigo que es Nancy señora Nancy señora Nancy señora Nancy que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo Eva maqueror pero todos los días todos los días tiene que ponerle algo porque tiene tanta ropa esa ropa para 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 va por lo menos, va por lo menos hasta los seis meses todos los días, todos los días ¿ya se acabaron? no, no, no ¿ya se acabaron? no, no, ahí es más ¿que se los regaló más? Jesús nunca había escribido en Ana ah, la amiga mía de Star que se ganó este espérate, que falta la tarjeta de regalos yo la tengo aquí vamos a la tarjeta de regalos, claro Dios nuevamente muchas gracias al que asistió allá, el que no asistió pues bueno los excusamos que no pudieron ir, la pasamos bien bonito, fue una fiesta sencilla pero bien bonito yo les regaló un día bien lindo sol ok vamos aquí a lo que nos regalaron en tarjeta bueno este no sé de quiénes tampoco le puso a menos que cuando le llegamos ahora pues dice vamos a quién es baby baby on the way y esto lo regala wow es que hicieron unos artógrafos aquí que, dame que la manta de eso hay resistencia Domi Domi Molina la leyenda 50 dolaritos gracias mi hermano esto va por lo menos para un Baker King y el regalo el regalo del compadre 50 dolaritos y el regalo del compadre Domi, gracias mi hermano un papel de baño como debe de ser exclusivo es un papel de baño ok para Miranda un papel de baño un pedazo por lo menos un pedazo por lo menos un pedazo por lo menos ok seguimos Mary y Mario Mary y Mario Mary tremenda tremenda compañera es compañera de trabajo tremenda amiga que de verano me ayudó mucho aquí dice 300 dolaritos aquí dice nada love mucho amor Mario Mary Castillo y Mario Salas felicitaciones por la pronta llegada de tu precioso Angelito y aquí esta un chequecito 100 dolaritos muchas gracias Mary Mary I love you thank you for all the help that you did for my wife and thank you for coming ok hope to get better I love you siendo larito de parte de Mary Castillo y Mario Salas el compañero mío de boxing park ok ok vámonos con quien allá está buena nos fuimos con Freddy González mi padrino y mi madrina de boda tu niña será bendecida a nacer tu niña será bendecida a nacer una familia una familia con mucho amor en la vida y aquí dice por dentro dice por dentro 100 felicidades y bendiciones a hijados los queremos mucho con todo cariño Freddy y Liz mi padrino y mi madrina 100 dolaritos bien gracias que me lo bendiga Padrino y madrina Padrino y madrina Padrino y madrina ok aquí dice este lo mandó quien baby on the way oye usted ya lo leí esta la de Tommy este ya lo leí Morina este ya lo leí Tommy Morina ya lo leí ok aquí tengo a quien Cristian no eh eh tu tu Cristian amigo Cristian que está ahí en la cámara grabando ay 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 mi amigo a mi no me dio tiempo salir por ningún lado mi amigo mi barbero porque me peló la ultima vez ajá tengo que volver Cristian darte pa yola ahí da la dirección porque yo no la tengo oye darte pa yola donde es darte pa yola ahí mi hermano sin padre teléfono sesenta y ocho cincuenta no West ciento diecinueve calles ahí está repite 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 sesenta y ocho cincuenta no West ciento sesenta y nueve calles hallada Florida ahí está Cristian va pecho vaya para allá para que le de un buen cortecito llame a Cristian teléfono Cristian teléfono 3052009748 repito suave repito suave 3052009748 y dígale que mirando la envió que le van a dar un descuento de un gola el mejor de todos jajaja este es mi amigo Cristian que está en la cámara ahí grabando de aquí dice ¿dónde está la lámpara? pues aquí no hay luz mami, ¿dónde está? mami, aquí estamos ok, dice mi amor un día ella será una fuerte y confident mujer pero siempre recuerda la primera vez que le ha escuchado en tus manos oye esa para también linda aunque no lo escribió él pero también dice que un día esta será una niña muy como se llama confident confident es segura de sí misma una mujer segura y pero tú siempre revoltará la primera vez que la abrazaste en tus brazos que linda Cristian de verdad que sí y por dentro dice Cristian para Daniela Miranda bienvenida que lindito y aquí tiene un regalito de 40 dólares gracias Cristian Cristian de verdad que sí de verdad que sí de verdad que sí de verdad que sí muy agradecido muy agradecido Cristian esta es de Raiza y Miranda no, de Raiza y Miranda no para Raiza y Miranda bueno, Raiza y Miranda no, no vamos a pensar que es así aquí dice canitos o sweet made by God in concrete y esto es de quién vamos a ver con la resolución que nos bendiga bendiga a todos estos chicos dice aquí Joan and family ah Joan y Nelly aparte de la cajota esa que fue la primera que abrí al principio la primera cajota la grande ahí está doña Nelly y Joan cuarenta dolaritos gracias 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 a Nelly y a Joan las quedó mucho oh, espérate oh, oh, oh pausa, espérate que hay un cheque doblado aquí adentro también oh, oh espérate pero esa fue otra persona que yo me quedé ahí oh oh, maisonet le digo maisonet francisco maisonet cincuenta dolaritos maison bien maison maison gracias por ir papá maison cincuenta dolaritos gracias mi hermano dios te bendiga y espero que te pasas de recuperar un poquito de salud digo, pero un poquito no bastante de todo y aquí tengo un cheque de de Pedro Pedro Celestino Llanes Correa directamente de la República de Venezuela Estado Valencia Carabobo Pedrito un chequecito de 100 vale Pedrito el gran Pedriche muchas gracias por él y salió medio mariaíto pero la pasó bien la última pero no la menos importante pero la familia Miranda de la lámpara mi amor de la chama y el cubis y el cubis ahora que yo sé que el cubis se llama y el cubis no puede ser que el cubis no y el cubis dame un cruzón ahí dame un cruzón que dice ahí abajo y el cubis y entre paréntesis abajo el cubis claro porque siempre le digo el cubis yo le digo cubis cubis es así que tu te llamas y el cubis una identificación para que sepa quién puede ¿por qué te sacas ese nombre? y el cubis a un cubano no no felicitaciones la chama la chama la chama la que está bajando la brisa la chama la que está bajando la brisa la chama ay en español la canción en español mira en español en español en español grita dale un cruzón ahí en español Dios bendiga Dios te bendiga a su presencia bebita la chama mira la chama y el cubis y gracias por la compañía nos va a traer la silla para estar de vuelta a la casa que nos ayudaron y por dentro dice uy la chama como que hoy y el coño dice para Miranda y Raisa con Jolly y Yosmany la chama y el cubis Dios le bendiga con mucha salud y alegría para su bebé y para ustedes los queremos 500 pesos y aquí hay nada más y nada menos apunta y dale un cruzón hay 150 varitos la chama y el cubis y 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 la niña no la puedo dejar así que eso no puede matar si no le gustó la comida no hago más mi comadre de ahora en adelante cuando la niña casi dio permiso y va para la piscina de kenak para que aprendan el abogado 60.000 y lo digo en qué cuando estábamos haciendo la revelación o antes que se salía tenemos las pruebas nos regaló la cuna pero mandó el dinero que dijo yo no quiero yo no voy a comprar una pero le mando si fueron 60.000 porque 225 ¡Suscríbete! 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 ¡La cuna llegó! ¡Como tuvo que hacer Hoover! ¡Tre veces para hablando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por venir! ¡Y gracias por cumplir con tu palabra mi hermano! ¡Ya compraremos la cuna con ese dinero! ¡El próximo va a adivinar otra vez! ¡Y de verdad! ¡Quiero cerrar con estas palabras! ¡Sigue adivinando! ¡No hay problema! ¡Quiero cerrar con las siguientes palabras! ¡Quiero decirle a todo el mundo! ¡Que este bebi Chaguar! ¡No lo hicimos por los regalos! ¡Porque gracias a Dios! ¡Somos bendecidos! ¡Con gente como ustedes! ¡Mucha gente en mi trabajo me ha regalado cosas! ¡Sin conocer a mi esposa! ¡Sin conocerme a mi de años! ¡Me han regalado un coche! ¡Me han regalado dos cargadores! ¡Me han regalado muchísimas cosas! ¡Sin conocerme! ¡Este bebi Chaguar lo hicimos para compartir con todos ustedes! ¡Y gracias a los que pudieron venir! ¡A los que no pudieron venir! ¡Los excusamos! Cada uno tiene su razón de por qué no quiso compartir con nosotros o por qué no pudo llegar ¡Pero estamos muy agradecidos! ¡Que a los que nos regalaron! ¡Aunque sea una cosa tan simple como esto! ¡No importa! ¡Estamos muy agradecidos! ¡Así que Dios me bendiga a todos! ¡Que Dios me los multiplique! ¡Y a todos los queremos! ¡Un abrazo! ¡Sin jamás!